Ante el distanciamiento social, es importante tener una fuerte presencia online y optimizar su empresa en los resultados de las búsquedas en Google. Para comenzar, el posicionamiento se basa principalmente en la relevancia, la distancia y la prominencia. Estos factores se combinan para ayudar a encontrar la mejor coincidencia para la búsqueda de un cliente. Por ejemplo, Google podría decidir que una empresa que está más lejos de la ubicación del cliente tiene más probabilidades de tener lo que el cliente está buscando que una empresa que está más cerca y de este modo la posicionaría más arriba en los resultados locales. Hay varias cosas que puede hacer para mejorar el posicionamiento de su empresa en las búsquedas en Google y este breve vídeo le mostrará lo que debe saber. Primero, si aún no lo ha hecho, deberá comenzar creando una cuenta de Google Mi Negocio. Esta es una herramienta gratuita que ayuda a las empresas a crear y administrar sus listados de Google, los cuales aparecen cuando los clientes encuentran empresas en las búsquedas de Google y en Google Maps. Segundo, actualice su horario laboral. Mantener su horario de apertura y cierre actualizado permite a los clientes potenciales saber cuándo está disponible. Puede modificar sus horarios de apertura, marcar si sus servicios experimentan retrasos, incluir los servicios adicionales que ofrece o indicar que su empresa está cerrada temporalmente. Tercero, introduzca información completa y precisa. Los resultados locales favorecen la información más relevante y es más probable que las empresas que cuenten con información completa y precisa coincidan con las búsquedas correctas. Asegúrese de haber hecho esto para que los clientes tengan más conocimiento sobre lo que hace y lo que ofrece exactamente. Cuarto, describa su empresa. Introduzca información original y valiosa sobre su empresa. Piense en las palabras que los clientes escribirían para encontrarlo y asegúrese de que su listado incluya esas palabras clave. Por ejemplo, una cafetería orgánica o un bar para perros. Cuanto más original sea la descripción, más fácil será para los clientes encontrarle. Pero asegúrese de mantener toda la información ordenada y bien organizada. Quinto, verifique su localización o localizaciones. Esto es importante para que su empresa pueda mostrarse a los usuarios de otros productos de Google, como Google Maps y Google Shopping. Puede verificar su empresa por correo postal, correo electrónico o teléfono. Sexto, añada fotos. Añadir fotos a sus listados les mostrará a las personas los bienes y servicios que ofrece y puede ayudarlo a contar la historia de su empresa. Las imágenes precisas y de alta calidad también pueden mostrar a los clientes potenciales que su empresa ofrece exactamente lo que están buscando. Finalmente, administre y responda a los comentarios de los clientes. Interactúe con sus clientes respondiendo a sus comentarios. Las respuestas mostrarán que valora a sus clientes y los comentarios positivos pueden mejorar la visibilidad y el atractivo de su empresa. Puede alentar a los clientes a que dejen comentarios creando un enlace único que se pueda compartir. Esperamos que este vídeo le haya sido útil. Para obtener más información, consulte la sección de enlaces útiles de esta página. Puede compartir este contenido en cualquier momento al hacer clic en el botón compartir a continuación.